buenos días cocinillas en este vídeo Nicole nos va a hacer unos gofres belgas que son una verdadera delicia olvídate de echarles nocilla miel o sirope son tan buenos que te los vas a comer sin nada calentitos recién sacados de la gofrera vamos con los ingredientes necesitamos 250 gramos de harina de fuerza 125 gramos de mantequilla ablandada 2 huevos 90 mililitros de leche entera 25 gramos de levadura fresca de panadería una cucharadita de esencia de vainilla 150 gramos de azúcar perlado una pizquita de sal y una gofrera obvio en un cazo ponemos a calentar la leche para que podamos disolver la levadura es importante no calentar demasiado la leche mientras tanto en otro bol desmenuzamos la levadura para que sea más fácil disolverla echamos la vainilla y la leche caliente mezclamos muy bien para que la levadura se disuelva en la leche según nos enseña Nicole el paso siguiente es tamizar la harina con la pizca de sal una vez terminado hacemos un hueco en el centro y añadimos la leche con la levadura rompemos los huevos y también los añadimos a la mezcla removemos bien hasta que se incorporen todos los ingredientes y tengamos una masa más o menos homogénea una vez terminado cubrimos con papel film y dejamos que fermente la masa durante unos 30 minutos en un lugar cálido si no disponemos de un sitio así siempre podemos precalentar el horno a una temperatura templada y luego apagarlo y allí dentro nuestra masa fermentará sin problemas una vez pasado el tiempo añadimos la mantequilla y comenzamos a amasar bien hasta que la mantequilla se haya incorporado a la masa no tengáis miedo de usar las manos y mancharos que esto es pura alegría una vez incorporada la mantequilla añadimos el azúcar perlado y ya que nos hemos manchado pues también usamos las manos para amasar la masa y así distribuir bien el azúcar precalentamos la gofrera y empezamos haciendo unas bolitas con dos cucharas para así colocar mejor la masa las metemos en la gofrera y cerramos pasado un minuto más o menos damos la vuelta a los gofres y volvemos a dejarlos unos 20 o 30 segundos más vigilando para que no se nos quemen con esta receta a nosotros nos han salido unos 8 gofres así que hay para toda la familia pero no de sobra porque ya veréis cómo van a desaparecer en nada si te ha gustado este vídeo deja un like compártelo y suscríbete para más recetas buenísimas de casa nicole no 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 no